Tiempos difíciles es cuando nos damos cuenta de que estamos hechos y nosotros estamos hechos de amor, de valentía, de compasión, de hermandad, estamos hechos de amor, porque juntos somos más fuertes, juntos estamos saliendo adelante, ambos laredos unidos y demostrando que sí se puede, porque somos más fuertes que un virus, porque somos más grandes que esta situación, juntos salimos adelante, juntos logramos triunfar, somos digital noventa y cuatro punto nueve, estamos contigo, a través de digital noventa y cuatro punto nueve, solo éxitos, muy buenos días, good morning, sunshine, local y en vivo, número uno en las mañanas, gracias a ti, happy friday, invitado en la casa. Ahora, el invitado de hoy, wake up, me enlazo hasta el centro de comando, el centro de mando, el command center de la autoridad en bienes raíces, el señor Chuy Garza, Chuy Garza Real Estate, good morning, Chuy, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días, muchas gracias por invitación, saludando a todos tus radioescuchas, vayan bien contentos estar aquí contigo, pues comentándoles de lo que vamos a tener este bonito, un día antes de San Valentín, vamos a estar haciendo open house y con ganas de invitarlos a todos, ¿no? Oye, Chuy, sin duda alguna, la gente te ubica, la gente te conoce, la gente te pita en la calle, te grita, te manda abrazos, te manda besos, te dicen permítame ayudarte y bueno, Chuy, te has ganado el cariño de la comunidad de Laredo, Texas y de todo el sur de Texas con este gran servicio que brindas ahora en Chuy Garza Real Estate, que tu nombre, tu sello, tu característica y tu calidez humana traspasa, ¿no? A los miembros de Chuy Garza Real Estate, felicidades por este 2021 y por el gran trabajo que has venido realizando, Chuy, bueno, mañana, open house, pero Chuy, sabemos que el clima está como que de repente como que hijo de su, está muy frío, pero cuando andamos en caliente de que queremos casa, nada nos detiene, cuéntame un poquito qué podemos encontrar en el open house de la, el área de Loop 20 y Del Mar, si andamos buscando algo a norte de Laredo, cuéntame qué opciones hay en esta open house, si es mañana y si hay aparte otra fecha. Y mucha gente a lo mejor va a decir, no, ¿sabes qué? Está muy frío. Yo sí voy a estar, nosotros de 12 a 6, de 12 a 6 vamos a estar ahí, pero si la gente dice está muy frío, ok, si no es este sábado, vamos a estar el otro sábado también, y si no, como quieran, nos pueden hablar, podemos mandar videos en vivo y podemos estar ahí, pero, como dices, siempre es buen momento para comprar casa porque luego, si dices, ah, está muy caliente, está muy frío, o sea, la gente que anda buscando casa, este, y que quiera ver, por ejemplo, esos condominios, lo puede ver cuando gusten, ¿verdad? Platícame de los condominios, ¿cuáles son las características? Si una, una pareja recién casada, si una familia de tres, si un soltero empedernido anda buscando su, su pad, su love place, su love location, si ya no quiere pagar renta, si ya no quiere vivir con la mamá, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué características tienen? Mira, está muy padre, estos son treinta y seis condominios, gracias, primero también, gracias a los amigos de Palos Construction, que nos dieron la confianza y la oportunidad de darnos treinta y seis condominios, tenemos treinta y seis condominios disponibles, ¿verdad? Y es la segunda vez que nos dan así bastantes condominios, de hecho, contigo estuvimos, yo creo, hace tres años, ¿te acuerdas que nos dieron toda una cuadra y gracias a Dios se vendió toda la cuadra de Palos Construction? Y pues gracias por la confianza a ellos y a toda la gente que nos ayuda a vender las propiedades, ahorita son treinta y seis condominios, son dos tipos diferentes, el tipo A y el tipo B, el tipo A es mil quinientos pies cuadrados, el tipo B mil seiscientos, lo que varía uno de otro es de que el más grande tiene el patio extendido, tiene el patio extendido un poquito más grande y tiene una salita arriba, pero los dos son de tres recámaras, dos baños y medio, están muy padres los precios, están al norte y se van a ir rápido si Dios quiere, ojalá que este partido la gente. Me encanta, dices, tres recámaras, dos baños, área de balcón amplio, estás hablando prácticamente de una casa, estás hablando de una casa, pero en tamaño, pero con los beneficios que incluye un condominio, sabemos que un condominio incluye ciertos beneficios que no te da una propiedad en el individual, pero sobre todo, una cosa que tú mencionas, esta ubicación, esta ubicación al norte de la ciudad, un área que está creciendo exponencialmente, un área llena de la universidad, desde luego de Texas A&M, un área que está conectada a supermercados, a escuelas, a distritos, obviamente muchas áreas, incluso área médica, área de educación, nuevas tiendas que están abriendo constantemente sobre el área de Populo Club, estamos hablando de una gran oportunidad y una oportunidad reducida para cierta cantidad de personas, porque son pocos los condominios en esa ubicación, suena como mucho, pero imagínese caballero, usted que me está escuchando, la gran demanda que tienen esas características, terrecámaras, dos baños, balcón amplio, pequeño jardín, y todo esto en un área exclusiva en la ciudad, yo quiero invitar, mucha gente te conoce, mi queridísimo Chuy Garza, pero que tú los invites a que sigan tus redes sociales, porque prácticamente tú estás everywhere. Oye Chuy, somos amigos, obviamente desde hace muchos años, somos amigos en redes sociales también, y me di cuenta la otra vez, que andabas mostrando áreas comerciales, entonces, si alguien está abriendo un negocio, o sea, alguien quiere venir a invertir, hacer un negocio, pero de pleno, a lo mejor no conoce la ciudad, a lo mejor no sabe bien qué le conviene al giro de negocio, tú también puedes asesorar a personas que quieren emprender su negocio. Exactamente, sí, tenemos lo que es, tenemos, gracias a Dios, tenemos lo que es residencial, comercial, tenemos ranchos, tenemos también casas que, por ejemplo, terrenos que te pueden construir al gusto, tenemos casas al sur de la red también, que te pueden construir al gusto, y también lo muy importante, tenemos casas para el norte, para el sur, para todos lados, porque mucha gente, a veces me ha preguntado a una persona, me dice, oye, ¿y tú vendes puras casas nuevas, o puras casas caras? Digo, no, no, mira, vendemos de todo tipo de precios, vendemos para todo tipo de necesidad, si andas buscando un terreno, si andas para construir tu casa, si andas buscando un rancho, si andas buscando bodegas, hemos vendido también bodegas comerciales, ¿verdad? Para la gente andas buscando bodegas de renta, renta también, también hacemos rentas, este, ventas, todo lo que sea, bienes raíces, si quieres que te ayudamos a vender también, te podemos ayudar a vender cualquier propiedad, todo lo que sea, bienes raíces, o cualquier duda, te podemos ayudar también, muy importante, ah, déjenme les doy el teléfono, cualquier rato nos lo ponemos, pero, si me quieren hablar al 956-771-1724, ahí estamos para cualquier duda también, les damos asesoría gratuita, no cobramos, porque de repente la gente, este, y me quiero decir a todos, si no saben, me han dicho, oye, este, pues me cobras por, por decirme, no, digo, no, no, no somos abogados, a los abogados sí te cobran por, por todo, a nosotros no, este, es información gratuita, y también, este, si alguien les va a mostrar casas también, y la gente no les duele, porque les pasa a ninguna persona, oye, una gente, este, ¿cuándo te, cuándo te debo, por enseñarme las casas? Y dije, no, no, no es nada, es mi trabajo, si no, una gente me cobraba que para la gasolina, y no sé qué, digo, eso no, no se dejen engañar, no le peguen a nadie por la gasolina, esto es trabajo de nosotros, y es gratuitamente. Me encanta lo que dices, y sobre todo, parte del gran secreto de Chuy Garza Real Estate, es eso, el hablar como la gente, el hablar a la gente directo, de tú a tú, en calidad de iguales, y sobre todo, con la intención más pura de, de ayudar, y es algo que caracteriza, obviamente, a, a Chuy Garza, y ahora, no solamente Chuy Garza como persona, sino Chuy Garza Real Estate como, como un grupo, ¿no? Como un grupo de profesionales que comparten la misma filosofía, que comparten la misma, eh, 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 política de ayudar, y de servir de inicio. Platicame un poquito, rápidamente, Chuy, yo sé que andamos sobre el tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, pero, eh, platicame un poquito acerca de ahora Chuy Garza Real Estate como compañía. Estamos bien contentos, estamos creciendo, digo, este, como les comentaba, mucha gente me dice, oye, ¿ya tienes más gente? ¿Quieres tener más? Digo, mira, sí queremos tener más gente, pero, digo, queremos ser poquitos, pero buenos, porque no queremos ser muchos, y quizás del montón, gracias a Dios, ahorita estamos con Chama Rayo, y Luis Carlos Martínez, Chama Rayo, Luis Carlos Martínez, ahí está la correcta disposición, y para ser parte de Chuy Garza Real Estate, pues, como dices, tiene que tener los mismos pensamientos, y siempre decimos, nuestra prioridad es ayudarle antes que venderle, o sea, queremos ayudarle, ya las ventas vienen después, pero queremos ayudar a las personas, y tienen que tener la misma, pues, la misma ideología, ¿verdad?, las personas que estén, por eso, no todos están aquí, o sea, porque no todos están, porque tienen que ser gente, que sean, este, pues, que le ayude a la gente, que tenga, ¿cuál es la palabra?, que sea ética, ¿verdad?, que tenga ética, y que haga las cosas bien, y que quiera ayudar a la gente, y gracias a Dios, este, cuando nos gusta ayudar a la gente, nos gusta hablar, y nos gusta hacer videos, este, de hecho, próximamente va a salir el video de los condominios, ya se está tratando, pero, para que vean, nos gusta hacer videos diferentes, para que ver la gente, y ahí, para que se metan en Chuy Garza Real Estate, y le pueden dar, este, ah, muy importante para la rifa, les voy a decir desde la rifa, aquí aprovechando, este, vamos a estar rifando, este, en Chuy Garza Real Estate, tenemos, este, una, donde estamos anunciando los condominios, y si le das like, le das share a una persona, le pones la palabra amor, vamos a estar rifando mañana, este, dos, este, dos parrilladas, y es muy importante, normalmente, nosotros casi nos regalamos muchas cosas, porque, pues, damos el servicio, y estamos, y hay gente que, por ejemplo, dice, ah, te regalo esto, te regalo otro, pero son como los políticos en campaña, ¿verdad?, dicen, te regalo ahí, despensa, pero luego, la despensa te la vienen cobrando tres veces, lo que te regalaron, nosotros, nosotros damos servicio, pero en esta ocasión, es día del amor y la amistad, queremos, pues, agradecer un poquito a la gente de todo lo que nos ha dado, y aparte, es un día festivo, ¿verdad?, o sea, es, este, para la gente, para los novios, o las parejas, que dices, va a estar muy frío, y no tengo, no te quiero llevar ahí, porque, pues, por la contingencia, ¿verdad?, este, les voy a regalar esta parrillada, vamos a tener parrilladas, anótense, va a ser la fiesta terminando el, el open house, y, pues, para que se protejan, igual, ahorita que están, yo, van a proteger, la siguiente que vayan, al open house, estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad, distanciamiento, estamos, una, una familia por, por, una, una familia entra, va a entrar una familia por una, uno por uno, y, este, tapabocas, y si le pedimos el tapabocas, lo seguimos repiriendo, y, pues, para estar todos, este, pasar todo bien, porque queremos que los que estamos ahorita están mañana, porque. Perfecto, me encanta, y cuando lo dice Chuy, realmente, eh, lo cumple, y lo que dice, espero que realmente lo piensa, conozco a Chuy, a su familia, obviamente, eh, un abrazo para, para, para tu señora, para tu hija, desde luego, gente de nuestra comunidad, Chuy Garza, Real Estate, gracias, amigo mío, un placer platicar contigo, mañana, adiós mediante, nos vemos, y nos aventamos un TikTok o algo por ahí, ¿vale? Un abrazo, un fin de semana.